Mientras en Vigo esperan por la aparición de las tuneladoras en el horizonte, en otras ciudades gallegas lo que se espera es que las fechas previstas se concreten, porque así es la llegada del AVE sobre el papel, pero a veces parece que la realidad va a una velocidad que no es precisamente alta. Empezando por Ourense, donde los rifirrafes políticos retrasan la integración del AVE en la ciudad y todo a cuenta del soterramiento de las vías, una opción defendida por varios sectores, entre ellos el PP, y rechazada por el PSOE que la considera inviable. De la estación poco nuevo se sabe, salvo que la de toda la vida, según el proyecto presentado en su día por el Ayuntamiento, sería sustituida por un nuevo y moderno edificio intermodal, pero el caso es que a día de hoy el protocolo entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno Central necesario para activar este proceso de adaptación de la ciudad a la alta velocidad está sin firmar. En Santiago, mientras no comienzan las obras de la nueva estación intermodal, se reformará la actual para que durante algo más de dos años dé respuesta a las necesidades derivadas de la llegada del AVE a la capital gallega. En Acoruña, siete grandes estudios de arquitectura optan a levantar un edificio de la estación intermodal que se quiere emblemático para la ciudad, mientras que otras tantas empresas ya han sido preseleccionadas para lo mismo en la ciudad de Lugo.